Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy 24 y madrugada de mañana 25 de junio de 2014. Durante las últimas horas se ha visto bastante nubosidad en gran parte del territorio nacional, con lluvias entre moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas con tormentas eléctricas en sectores de la región Caribe, en la Orinoquía y en el centro y norte de la región andina. El pronóstico para la sabana de Bogotá esperamos durante horas de la noche y de la madrugada condiciones bastante nubosas con algunas precipitaciones, las más intensas se pueden presentar hacia el oriente de la ciudad y de la sabana. Para el territorio nacional esperamos durante la noche y la madrugada condiciones bastante nubosas durante la jornada. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en sectores de la región Caribe, particularmente en Córdoba, en algunos sectores de Sucre, Sur de Bolívar y también en algunos sectores de Sud de Cesar, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, permanecerán las condiciones nubosas con condiciones lluviosas. En la región pacífica también esperamos en algunos casos lluvias con tormentas eléctricas. Las precipitaciones más fuertes se presentarán en el departamento de Chocó. Para la región andina esperamos nubosidad abundante, lluvias en sectores de Antioquia, Santanderes, Cundinamarca, sectores del eje cafetero y también hacia el sur del área. Para la región de la Orinoquia esperamos lluvias con tormentas eléctricas, particularmente en sectores de Bichada, lluvias de menor intensidad, se esperan en Casanare, Arauca y en algunos sectores de Meta. Y para la Amazonía esperamos también nubosidad abundante, condiciones de lluvia, especialmente en el departamento de Guainí, Aguaviares, sectores de Baupés y de Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy. Alerta roja por amenaza de alta ocurrencia de incendios en sectores de las regiones Andina, Caribe, Orinoquia y Amazonia. Por niveles muy altos en los ríos Meta a la altura del municipio de Puerto López, Meta y Guaviare a la altura del municipio de San José del Guaviare. Alerta naranja por probabilidades de deslizamientos de tierra en sectores de la región Andina, Orinoquia, Amazónica y Pacífica por amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizados en sectores de las regiones Andina, Caribe, Orinoquia y Amazonia. Por niveles altos en los ríos Inirida y Arauca y por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico colombiano. Para mayor información los invitamos a que consulten la página www.ideam.gov.co, sección pronósticos y alertas o que se comuniquen las 24 horas al 352 71 80 opción 1. Gracias por ver el vídeo.